Mi nombre es José León, aquí estando con el abogado Rafael Gómez, le agradezco mucho por todo, porque me sirvió de tantas cosas, me ha ayudado lo que necesitaba hacer más que todo y le puedo recomendar a quien sea y que esté en contacto con nosotros y darle contacto a otras gentes que lo necesitan ellos. Muchísimas gracias.